Logaritmos con fracciones. Esto lo vamos a ver ahora mismo en un pispas, Jonás. Ya verás qué fácil es esto, eh, mira. Primer ejercicio, Juan, primer ejercicio. Tenemos el logaritmo de un tercio. ¿De quién? Pues de un noveno. Mira, mira, mira qué ejercicio. ¿Querías logaritmos con fracciones? ¡Toma logaritmos con fracciones! Solamente aquí hay fracciones. Pues mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer. Pues mira, logaritmo de un noveno en base un tercio. ¿Puedo escribir esto como logaritmo en base un tercio de un noveno? ¿Estás conmigo de acuerdo en que un noveno es, pues, un tercio, un tercio al cuadrado? ¿Verdad? Un noveno es igual a uno partido de tres por tres. Y esto es lo mismo que uno partido de tres por uno partido de tres. Es decir, uno partido de tres al cuadrado. ¿Lo ves? Sí, sí. No he dicho ninguna mentira. Bueno, primera cosa que tienes que saber. ¿Ves? Hay que saber manejar fracciones. Claro, logaritmos con fracciones. Si no sabes fracciones, a la mierda los logaritmos. ¿Y ahora qué, Juan? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Después de hacer esta maniobra, ¿qué tenemos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues después de hacer esta maniobra, tienes que saber la siguiente propiedad de logaritmo. De logaritmos. ¿Logaritmos? Logaritmos. Cuando tienes logaritmo de una potencia, por ejemplo, a elevado a b en una base cualquiera, en base c, pues mira qué maravilla, mira lo que pasa. Esto es igual a, fíjate en el exponente, b por logaritmo de a en base c. Porque, ¿sabes? Los logaritmos son muy útiles porque tienen esta divina propiedad. Se trincan a las potencias. ¿Ves? El exponente se cae, por decirlo de alguna manera. Pues venga, esto que hay aquí, apliquémoslo a nuestro caso. Entonces podremos escribir, en nuestro caso, que tenemos 2, el exponente se nos ha caído, 2 por logaritmo de un, de, en base un tercio de un tercio. Esto es lo que tenemos. Y otra cosa, otra cosa que te digo. Hay otra propiedad, que te voy a contar ahora mismo, lindísima también, y tiene un final súper feliz. Mira, mira, te lo cuento aquí. Aquí, cuando nosotros tenemos logaritmo de algo, por ejemplo, logaritmo de a expresado en base a, el logaritmo de a en base a, esto es igual a 1. Esto es igual a 1 cuando coincide el número con la base 1. Aquí tenemos un tercio, base un tercio. Mira, esto es un 1 como una casa. Luego, el logaritmo de un noveno en base a un tercio, 2, 2. Se ha terminado el ejercicio. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Pues mira, voy a borrar y voy a hacer 1 con la misma filosofía, tal vez un poco, un poco más sofisticado, pero porque hay algo en la fracción que igual no te gusta. Pero mira, además de aprender cosas de logaritmos, estudiamos cosas de fracciones que te van a venir bien. Venga, borro y vamos a por otro ejercicio. Venga, Juan, vamos. Ahora tenemos logaritmo de 16 base un medio. Seguimos teniendo logaritmos con fracciones. Mira, ¿ves? La base de este logaritmo es una fracción, un medio. ¿Y cómo hacemos esto, Juan? ¿Cómo hacemos esto? Mira, nos interesa muchísimo expresar ese 16 o el número que hay aquí, pues, de la misma forma que la base. ¿Podría yo expresar ese 16 o el número que aparezca aquí como un medio elevado a algo? Pues claro que sí, vamos a verlo, vamos a ver cómo. Mira, esto es igual, esto es igual, importante, 16. Este número podemos descomponerlo en factores primos. Estarás conmigo de acuerdo en que 16 es un número compuesto que es 4 por 4, pero 4 es 2 por 2, ¿eh? 4 es 2 por 2, así que 16 es 2 por 2 por 2 por 2. Esto es, 16 es igual a 2 elevado a 4. 4, pues, tenemos logaritmo de 2 elevado a 4 en base 1 medio. Pero, te he dicho hace un poquitito que hay una maravillosa, una maravillosísima propiedad de los logaritmos que nos dice, te la recuerdo otra vez, claro. Cuando tenemos logaritmo de una potencia a elevado a b, por ejemplo, en base c, pues, ¿qué pasa con el exponente? Pues que el exponente se nos cae, tenemos logaritmo en base a, perdón, tenemos logaritmo de a en base c, Juan, en base c. ¿Ves? ¿Ves esta propiedad? Pues, pues aquí lo mismo. Así que ese 4, fuera 4 de ahí, fuera 4 de ahí, Juan. Tenemos 4 por logaritmo de 2 en base 1 medio. Muy bien, muy bien, pero que muy bien hemos aplicado esta propiedad. Y ahora estamos súper interesados en expresar el 2 como un medio elevado a algo. Esta es la parte, tal vez, más complicada para ti. Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no sé qué es lo que sientes. Cuando yo tengo una cosa elevada a menos 1, esto es igual a 1 partido de esa cosa. Es decir, la inversa, algo elevado a menos 1 es su inversa. Y, a ver si estás conmigo o no, a ver si estás conmigo o no. Si yo tengo un medio elevado a menos 1, pues esto será la inversa de un medio. Es decir, 1 dividido entre un medio. 1 dividido entre un medio, ¿ves? Si a a la menos 1 es 1 partido de a, un medio elevado a la menos 1 es 1 partido de un medio. Pero 1 partido de un medio es 2. 1 dividido entre un medio, esto es igual a 1 por 2, dividido entre 1. ¿Ves? 2. Puedo entonces escribir... ¿Eh? Esto es 2, esto es 2, esto es 2. Puedo entonces decir que 2 es igual a un medio elevado a menos 1. 2 es igual a un medio elevado a menos 1. Bueno, venga, Juan, escribamos aquí... Venga, voy a tomarme un poco de tiempo, borro aquí, borro aquí. Y puedo escribir sin lugar a equivocos que tenemos, pues, que esto es 4 por logaritmo de un medio elevado a menos 1 base un medio. Base un medio. Voy a borrar, borro, borro todo esto que tenemos aquí, borro esto porque ya no lo necesito, ¿no? Porque no sea importante. Venga, Juan, después de haber hecho ese paso magistral, magistral, uy, uy, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Pues, E, que tenemos que aplicar otra vez esta divina propiedad. Logaritmo de A elevado a B en base C. Esto es igual a B por logaritmo de A en base C. Aplicamos otra vez, otra vez más esta propiedad. Aquí, aquí. Así que ese menos 1 se nos cae y tenemos 4 por menos 1 por logaritmo de un medio en base a un medio. Chicos, chicas, chiques, otra propiedad que seguro que ya conoces porque la he explicado en el otro ejercicio. Tenemos logaritmo de un medio en base a un medio. Mira, cuando tenemos logaritmo de A en base A, esto es igual a 1. Luego, esto que hay aquí, esto que hay aquí es igual a 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Y terminamos ya el ejercicio. Pues, podemos decir que logaritmo de 16 en base a un medio es igual a 4 por menos 1, menos 4. Menos 4. Se ha terminado el ejercicio. ¡Qué cosa tan bonita, de verdad! ¡Dios! ¡Qué cosa tan bonita! Y útil. Y súper útil. Venga, borro y ejercicio para ti. Para que practiques lo que te he enseñado. Claro, venga, borro. Borro y ejercicio para ti. Para ti. Para ti. Para ti. ¿Por qué? Porque te quiero. Por eso te lo doy. Porque te quiero. Para ti este bellísimo ejercicio. Bueno, pues mira. Esto quiero que me digas a quién es igual. Logaritmo en base 3 de un 27avo. ¡Uy, qué bonito! Bueno, dime a quién es igual esto, ¿eh? Esto es un logaritmo con fracciones. Te espero. Debajo, debajo del vídeo, en la zona de comentarios, sentadico en una silla que tiene este aspecto. Pobrecito culete de Juan. Venga, no me hagas esperar mucho, ¿eh? Ahora mismo te veo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!